El 15 de diciembre entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Sin embargo, es común observar entre los automovilistas, ciclistas y hasta las propias autoridades que no todos cumplen con las nuevas disposiciones del nuevo reglamento. Quienes están encargados de cumplir y hacer cumplir el reglamento de tránsito comentan infracciones que convierten en una incongruencia la aplicación de multas. Las nuevas disposiciones del reglamento vigente en la Ciudad de México aplican para cualquier vehículo que circule en la capital del país. Pero ¿sabe usted qué ocurre si un auto porta placas de otro estado? ¿Qué pasa con los vehículos que traen placas, por ejemplo, de otro estado y cometen alguna infracción? ¿Qué es lo que sucede? Ahora lo que están haciendo es que se les está levantando, se les está quitando una placa para garantizar la, ¿cómo se llama? El pago. ¿Esto los obliga entonces a pagar la infracción que cometieron? ¿Es la disposición del reglamento? ¿Se les retira la placa? Sí. Detenerse en las líneas patronales es otra de las faltas del reglamento de tránsito más recurrentes y ocurren incluso frente a los elementos policíacos autorizados para infraccionar. Otra incongruencia es que ante la fragancia de la infracción las autoridades no hacen absolutamente nada. La falta de casco de protección para los motociclistas y circular con más de dos pasajeros es motivo de corralón del vehículo y una multa que alcanza los 2.800 pesos. Referirse a las infracciones que cometen los medios de transporte público es hablar de multas que superan los 13.500 pesos, además de remitir el vehículo al corralón y restar puntos en la licencia de manejo. Sin embargo, esas imágenes muestran que hacer maniobras de ascenso y descenso de pasaje en lugares prohibidos o en segunda fila son recurrentes en la Ciudad de México y ante la complacencia de las autoridades. El reglamento está vigente y las autoridades han mencionado que es inflexible. El objetivo es respetar estas disposiciones para cuidar la vida de automovilistas, peatones, ciclistas y motociclistas.